pero la pregunta es por qué por qué no dejar ser feliz a una pareja en una serie de drama así que de una vez vete preparando tu cafecito de la familia de grey y prepárate un café o si gustas y aprovecha para irte suscribiendo dejando tu like y comentario y compartirlo porque así te puedes llevar tu propia tarjeta de netflix ya que cada 3000 suscriptores en este canal los que están aquí pueden tener su oportunidad primero debemos de entender que lo hacen porque nosotros nos gusta todo el drama por el que pasan pero relájense tampoco estoy insinuando que cada que nos hacen sufrir sentimos algo de placer no tal vez un poquito así que primero debemos de aceptar que lo hacen porque nos gusta a nosotros claro no en público solo darnos cuenta que es lo que inconscientemente nosotros pedimos demasiado no sé lo entiendo está usted solo en esto lo siento no lo imagino si es difícil pero no te preocupes en este canal somos una familia y podemos platicarlo en los comentarios todo lo que nos hace sentir esta historia estamos a salvo entiendes así que si tienes algo que decir solo dilo y por cierto espero ya te hayas preparado tu café y si nos quebramos está bien dejar que nuestros amigos nos apoyen porque de eso se trata esta historia ayudarte cuando ya no puedas más darte la mano cuando más lo necesites así que juguemos a encontrar la próxima víctima de esta historia porque entre juego y juego la verdad se asoma sabes tan soy una mujer muy orgullosa pero también es una mujer con cáncer y ese es un asesino a muerte y aunque tommy la haya curado el doctor tommy es tommy korasik pero tommy no tendrá oportunidad si esto vuelve esto no es un partido de béisbol a la segunda seguro y se nos muere quien sigue pero vamos a seguir el juego a quien le pasamos la bola porque hay más de una persona con cáncer y más de uno que puede llegar a tenerlo y con el hospital de boston usaron una aleación de cromo y cobalto para su cirugía el cobalto en su sangre explicaría gran parte de lo que le llegó a pasar porque la cantidad que llegó a tener fue una cantidad demasiado exagerada 200 el nivel promedio de un hombre adulto es alrededor de 8 es 25 veces más así que nadie sabe lo que pueda pasar un asesino silencioso se haya llegado a quedar esperando a que llegue su momento daño es permanente no lo es no debería hacerlo tú no lo sabes así que aunque se salvó esta vez que le tocó porque de luca lo salvó algo me dice que si le toca de nuevo no tendrá un salvador en mi experiencia hará falta pero también hay otra pareja que puede sufrir las mismas consecuencias y no nos daríamos cuenta link y amelia hablarás de eso cuando terminemos para escucharme sé que es un tema muy incómodo porque es la pareja perfecta y yo también los quiero felices para siempre pero el problema es que ambos han sido visitados por la muerte porque ambos han tenido cáncer así que es un 50 50 de cada lado no está en tu pecho si solo saque las cuentas de cada lado como si fuese un problema matemático y es seguro que a uno de los dos le va a llegar a suceder pero y si el asesino silencioso no es un asesino metafórico es decir todo este tiempo han estado muy ocupados por huevo catherine terminó comprando un hospital al que muerte era su segundo nombre eso es algo muy común aquí este día hay una fosa común bajo nuestro sitio de construcción todo el tiempo tenían problemas que ocasionaban la muerte de cualquiera y de cualquier manera como una transfusión formas de transfusión si todos recibieron sangre hay que llamar al banco de sangre a ver si hay algo mal de hecho de hecho no había nada mal más que el refrigerador donde la sangre se colocó pero la pregunta es quién lo averió y si quien lo averió fue transferido al gray sloan porque si ese es el caso catherine ha contratado un asesino serial y con el pretexto de la pandemia a cualquiera podrá asesinar